La comunidad del Corregimiento Farallones se benefició con la planta de tratamiento de aguas residuales, una importante obra que permitirá mejorar el manejo de estas aguas y contribuir al medio ambiente de este territorio. Estamos entregando la planta de tratamiento de aguas residuales del Corregimiento Farallón. Con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos, vamos a sanear las aguas abajo de nuestro corregimiento. Es muy importante porque de esta manera no van a seguir cayendo todas las aguas grises de las casas, de los diferentes establecimientos comerciales a nuestro río. Ahora nos queda la tarea de sembrar más árboles para aumentar los caudales del agua y adicionalmente recuperar la vida acuática de este río luego de esta inversión tan importante que estamos entregando para todos. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Cora Antioquia, fue un importante aliado para esta obra, quien ha apoyado a la comunidad de Farallones para optimizar su calidad de vida. Estamos felices, estamos en el municipio de Ciudad Bolívar, en el Corregimiento Farallón, con una entrega muy especial. Hoy podemos decirle a la comunidad que le hemos cumplido que en equipo con la administración municipal, con el Consejo Municipal, con la Junta de Acción Comunal y por supuesto con Antioquia, hemos logrado entregar la planta de tratamiento de aguas residuales. Esto significa que por lo menos 900 personas se van a beneficiar con una descarga del agua residual, pero en buenas condiciones, a descontaminar las fuentes hídricas, a mejorar las condiciones de salud pública, de este corregimiento que tiene un gran referente como sitio turístico, que realmente es lo que representa el territorio antioqueño, una comunidad unida en torno a las causas ambientales, unida a cuidar su territorio. Esta comunidad agradece por cada uno de los esfuerzos realizados para que hoy puedan disfrutar de un territorio libre de contaminación. Sí, yo creo que esto es una obra muy importante, yo creo que es de las obras grandes que existen en los corregimientos del departamento o de Antioquia, esto no lo tiene casi ningún corregimiento. Es una gran ventaja porque por esto estamos contribuyendo al medio ambiente, estamos colaborando, no contaminando tanto las aguas y esto es desarrollo, esto es progreso. Para nosotros los faralloneses, para Ciudad Bolívar, gracias a la Administración Municipal Unidos por el Desarrollo y a la Corporación Ancor Antioquia, que fueron las gestoras, las grandes empresas que colaboraron, para que tengamos una mejor calidad de vida. Entre otros proyectos que ya fueron entregados por esta entidad y el municipio, está el sistema de agua potable para el resguardo indígena.